Aplausos Pues se les parece que damos inicio al acto de hoy. Este lecísimo vicerrector de ordenación académica y empleabilidad de la Universidad Católica de Valencia. En este punto pido disculpas en nombre del director general de industria, el cual debido a un acto, un imprevisto que tiene, se incorporará pero a la hora de la tarde. Este es su sitio y él queda para él. Y lecísimo, no, perdón, el doctor Corma, autoridades, miembros del Consejo Rector de AIME, señoras y asesores. Un año más les agradezco su presencia en este acto tan significativo para la Universidad Católica de Valencia y para AIME, como es la clausura de los cursos máster 2010-2019. Hoy es un día significativo ya que conmemoramos dos importantes remédios para nuestros institutos tecnológicos y que nos gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, nuestros primeros 25 años de existencia, hasta todas de plata. A lo largo de este cuarto deseo de vida, con mucho trabajo y constancia, hemos dado soporte a miles de pines, lo que nos ha permitido situarnos como un socio tecnológico de la referencia del sector tan mecánico, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional e internacional. En esta etapa hemos contado más con los mejores aliados, que han sido un término productivo comprometido con el avance tecnológico y una sociedad que ha confiado en nuestra capacidad de innovación. Por eso, queremos agradecer a todas las personas que pusieron los conocimientos y los cimientos de esta asociación y a todas las que han formado y forman parte de este gran equipo por haber dejado su impronta en aire. Asimismo, trasladamos nuestro agradecimiento a las entidades públicas y privadas, empresarios y a la sociedad en general por haber apostado por este proyecto desde sus orígenes. Pero todos los éxitos cosechados son solo un adiciente para seguir investigando y transcribiendo conocimiento. Ante nosotros, y a pesar de la difícil coyuntura, tenemos el reto de continuar impulsando actuaciones estratégicas que garanticen la excelencia y el liderazgo del sector metalmecánico, porque con este único objetivo se constituyó AIME. Como indicado, también celebramos otro hito, estrechamente relacionado con esta gala que nos reúne hoy. Se trata de la mayoría de edad, 18 años, de una de las actuaciones formativas que más nos enorgullece, porque se ha constituido en un referente en el ámbito del posgrado universitario valenciano. Se trata del máster en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales Industriales. En sus orígenes fue una apuesta que nuestro Instituto Tecnológico ponía en marcha y al que después se sumó un gran aliado, como es la Universidad Católica de Valencia, para fortalecer la gestión empresarial del sector medioambiental, administraciones públicas e industrias con problemas divertidos. Dieciocho años después de aquellos inicios, podemos afirmar con satisfacción que hemos cubierto nuestras expectativas. En primer lugar, por haber conseguido que más de 400 alumnos adquirieran una formación de posgrado especializada con un valor técnico añadido adaptado a la evolución del sector metalmecánico. Y en segundo lugar, porque se ha consolidado lo que en su día nació para cubrir un hueco de mercado que no ofrecía la formación académica tradicional y que aún hoy no está lo suficientemente enfocada a las necesidades concretas que demanda nuestro sector. Tanto este máster como el de gestión de sistemas de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales que ha alcanzado su novena edición, mantienen la premisa de formar y preparar a nuestros jóvenes con la mayor solidez posible, sobre todo en un mundo globalizado en el que es clave el papel creciente de la economía del conocimiento. Por eso, desde aquí, trasladamos nuestro agradecimiento a todos, profesorado, empresas y entidades colaboradoras, porque su implicación es la que hace posible que cada año celebremos con éxito esta gala institucional. Pero, como ya les he comentado, el verdadero espíritu con el que nacieron estos másters encuentra su mejor reflejo en estas alumnas y alumnos a quienes entregaremos hoy los diplomas. Sois profesionales que os vais a enfrentar a una época de profundos cambios y transformaciones. Una difícil etapa en la que conviven las incertidumbres con las nuevas oportunidades y ante la que deberéis reaccionar con energía renovada, desterrando cualquier tentación de resignación o conformismo. Y en AIME no tenemos duda de vuestra capacidad para afrentar y superar los desafíos de esta nueva realidad. Hoy os tenemos el testigo al capital humano del mañana para que pongáis en práctica el conocimiento adquirido y os convirtáis en los protagonistas de la construcción de un entrabando económico y social que distinga a nuestra comunidad valenciana. Sabéis también que en este recorrido no estaréis solos, porque todos tenemos el compromiso de recuperar los valores y principios sobre los que se sustenta el éxito de cualquier proyecto. Se dice con razón que las palabras conmueven, pero que solo el ejemplo arrastra voluntades. Por eso, desde AIME hacemos un llamamiento para, entre todos, impulsar el talento, buscar la excelencia, premiar el esfuerzo y el trabajo bien hecho y reconocer el mérito para valorar la capacidad de sacrificio. De nuevo, os damos nuestra más sincera enhorabuena porque hoy es vuestro día y el futuro también. A continuación, tengo el honor de dar paso a la lección magistral que el doctor Adelino Corma impartirá bajo el título «Desde la ciencia hasta la aplicación industrial a través de procesos limpios». Desde aquí, aprovecho la oportunidad en nombre de AIME para felicitarle por su elección como miembro de la Royal Society del Reino Unido, donde hasta ahora solo habían accedido dos españoles. Esta prestigiosa academia científica inglesa, fundada en 1660, cuenta entre sus miembros con destacadas personalidades que forman parte de la historia científica mundial, como Charles Darwin, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Isaac Newton o Stephen Hawking. Sus 1.500 miembros, entre los que hay más de 80 premios Nobel, han sido seleccionados por criterios de excelencia científica. Y Adelino Corma es uno de ellos. Tenemos pues hoy con nosotros a un investigador valenciano que se encuentra además entre los 60 químicos más prestigiosos y mencionados del mundo. Corma fue el fundador y director durante más de 20 años del Instituto de Tecnología Química, que es el centro de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus trabajos sobre el desarrollo molecular de catalizadores más eficaces y sostenibles para el retino de hidrocarburos y para extraer derivados de la biomasa le han convertido en un referente en el traspaso del conocimiento académico hacia el sector industrial. Es a su vez uno de los más prolíficos autores de patentes de España, con más de 150 registros. En 2011 descubrió un material cristalino con múltiples propiedades con potenciales aplicaciones industriales para obtener energías cada vez menos contaminantes. Estas moléculas, denominadas ceolitas, fueron el hallazgo químico más importante del año 2011 según la revista Science. Corma ha sido, además, el primer científico español que ha recibido la gran medalla de la Academia de las Ciencias de Francia, la más alta distinción que otorga esta institución. Este galardón se suma a la extensa lista de los que el profesor ha acumulado durante su carrera. Su bagaje científico ha hecho que sea investido doctor o no discausas por diferentes universidades españolas y extranjeras. Es a su vez miembro de la Real Academia de Ingeniería de España, de la Academia Europea, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, de la Real Academia de Sevilla y de la Real Academia de Ciencias, Ciencias y Arts de Barcelona. Así como de la National Academy of Engineering of the United States y de la Royal Chemistry Society del Reino Unido. Aquí hay que tomar aire porque realmente es algo impresionante. Con este excelente currículum, solo nos queda decir gracias, profesor, por acompañaros en esta gala institucional, ya que la actividad divulgadora de profesionales como usted evidencia la importancia de acercar la ciencia al gran público como una parte más de la cultura. De celos. Muchas gracias, presidente de AIME. Señores y señores alumnos del Máster, hoy hemos dicho que es el día del medio ambiente y en mi charla quería hablarle precisamente de cómo dentro de la química se realizan esfuerzos y esfuerzos importantes para tratar de encontrar cada vez procesos químicos menos contaminantes y no solo menos contaminantes, sino que además permitan obtener productos cada vez más sofisticados utilizando una menor cantidad de energía. Precisamente mi intención hoy es mostrarles cómo muchos de estos, muchas de estas investigaciones y muchos de estos procesos han surgido y se han desarrollado desde los centros públicos de investigación. A veces causa desánimo ver cómo nuestras propias autoridades académicas, a nivel nacional, por ejemplo, muchas veces se quejan del comportamiento de las universidades españolas. Las universidades españolas en estos momentos están haciendo una labor muy digna a nivel internacional, no solo desde el punto de vista de la formación de nuevas generaciones, sino también desde el punto de vista de la investigación, dados los medios de los que disponemos. Bien, en mi caso, como he dicho, les hablaré de procesos limpios y procesos desarrollados en la academia y después llevados a cabo industrialmente en colaboración con la industria. Al final, en cualquier proceso químico, lo que nosotros querríamos es utilizar de la mejor manera posible las materias primas dirigiendo la reacción hacia el producto deseado y evitando la formación de subproductos. Este es el objetivo. Y a ser posible, llevar a cabo esto utilizando la mínima cantidad de energía. Pues bien, tenemos un modelo en la naturaleza que lo hace muy bien y este son los seres vivos. En los seres vivos, estas reacciones se llevan a cabo de manera tan selectiva hacia los productos deseados porque existen unos catalizadores que todos ustedes conocen que son los enzimas que son capaces de dirigir la reacción hacia el producto que se desea evitando la formación de otros productos no deseados. Cuando uno profundiza en la naturaleza de estos catalizadores enzimáticos, de estos catalizadores naturales, observa que existe un centro activo que es donde nuestra molécula de reactivo va a interaccionar, se va a modificar y se va a transformar en el producto deseado. A continuación, este centro activo no está totalmente aislado, sino que tenemos otros grupos proteicos que tienen una doble finalidad. Por una parte, seleccionar mediante fuerzas débiles del tipo de Van der Waals de entre varias moléculas que pueden aproximarse al reactivo aquella que queremos o que quiera naturaleza que reaccione, evitando que las que no quiere que reaccione, se aproximen hacia él. Pero además, hará también a través de estos grupos que la absorción sobre este centro activo se lleve a cabo de la forma más adecuada para llevar a cabo de manera eficiente el proceso químico. Bien, este centro activo muchas veces no es más que un metal, por ejemplo, puede ser un átomo de níquel o de cobre o de cobalto o de titanio y que a su vez está rodeado por una serie de compuestos orgánicos que llamaríamos ligandos que modifican las características electrónicas de este centro metálico. Esto nos podría servir de inspiración para, a su vez, nosotros poder diseñar también catalizadores que nos aumentaran la velocidad de la reacción y nos la dirigiesen hacia el producto deseado. En el caso de las enzimas, ustedes saben que trabaja a temperatura ambiente, a temperaturas bajas, a temperatura ambiente, pero hay muchos procesos en los que termodinámicamente estas reacciones no se pueden llevar a temperatura baja, con lo cual no podremos utilizar estos enzimas porque no van a ser resistentes a temperaturas elevadas. Tendremos que diseñar nuestros catalizadores que sean capaces, a su vez, de trabajar en estas condiciones de temperatura alta, muchas veces en presencia de ácidos, etc. ¿Cómo podríamos hacer esto? Hemos dicho que la enzima lo que tiene son centros catalíticos todos iguales y bien definidos para llevar a cabo la reacción. Podríamos, pues, elegir estos metales, estos centros ácidos, estos centros básicos y colocarlos en una matriz sólida de manera que tendríamos centros bien aislados y todos iguales. Habíamos dicho también que además esta enzima tenía otras moléculas alrededor de este centro activo que permitían controlar la absorción, cómo se nos absorbía esta molécula. Bien, lo que tendremos que hacer a continuación será controlar la composición en esta estructura, en este material sólido, los átomos que tenemos alrededor de lo que será este centro activo. Finalmente, decíamos que las enzimas, o las enzimas en este caso eran capaces también de entre varias moléculas seleccionar la que tenía que reaccionar. ¿Cómo podríamos hacer esto con un material sólido? Bien, podríamos diseñar un material con unos poros de tamaño molecular de tal manera que nos permitiesen, diseñándolos con tamaño y forma adecuada, de que la molécula que queremos que reaccione penetre dentro y reaccione, mientras que otras moléculas no puedan penetrar por tamaño o forma y, por tanto, no nos den ninguna reacción parasitaria o no deseada. Luego, ya tenemos, pues, un objetivo para llevar a cabo de una manera eficiente estos procesos químicos. ¿Cómo lo podemos diseñar? Queremos centros activos bien definidos, queremos controlar la composición de esta estructura sólida y queremos controlar también los poros a nivel molecular. Esto es lo que queremos hacer. Los centros, alrededor de los centros las moléculas que nos permitan controlar la absorción y los poros con tamaño y forma para que las moléculas que deseamos puedan penetrar dentro. ¿Cómo podríamos construir estos materiales? Bien, una manera de construirlos sería utilizando moléculas orgánicas, moléculas plantillas con forma y tamaño según las moléculas que nosotros queremos después que penetren y reaccionen y sobre ellas ahora a continuación mediante un autoacoplamiento colocaríamos un material inorgánico, sílite, por ejemplo. De tal manera que este material englobaría este material inorgánico al material orgánico que actuaría que actuaría como plantilla eliminaríamos el material orgánico y nos quedaría ahora la estructura con poros de dimensiones y topología que deseábamos. Esta sería una manera como lo podríamos hacer. Bien, supongamos que somos capaces de diseñar este tipo de catalizadores. Seguro que podemos atacar problemas que antes no eran abordables con los sistemas reactivos en química normales. Por ejemplo, hemos dicho que queríamos aprovechar de la mejor manera posible las materias primas para obtener los productos deseados. Bien, queremos de los productos derivados del petróleo queremos utilizar el petróleo de la mejor manera posible para que nos dure el máximo posible de años. ¿Qué queremos? Queremos transformar las moléculas grandes del petróleo en combustibles líquidos, diésel, gasolina, pero también obtener productos gaseosos como el propileno para obtener polipropileno, por ejemplo. Uno analiza la demanda de la sociedad, la demanda industrial y lo que observa es que lo más deseado de lo que se tiene una mayor carencia es de diésel y de propileno y de lo que se tiene un exceso, en Europa estoy hablando, es de gasolina. Queremos pues no solamente transformar este gasoil de vacío o moléculas pesadas en diésel, gasolina y propileno sino que además queremos dirigirlo de manera que maximicemos la cantidad de diésel y de propileno y minimicemos la de gasolina. Desde un punto de vista meramente ingenieril y desde un punto de vista cinético esto sería prácticamente imposible de hacer con un solo catalizador. Tenemos pues que pensar cómo diseñaríamos ahora nuestro material para poder solucionar un problema de relevancia industrial y además también de relevancia medioambiental. Bien, analicemos el problema. Queremos convertir moléculas grandes. Para convertir las moléculas grandes necesitaremos centros activos dentro de poros, luego estos poros tendrán que ser lo suficientemente grandes para que estas moléculas puedan penetrar por lo menos algo. Bien, ya sabemos algo que queremos en nuestro catalizador. Queremos poros lo suficientemente grandes para que estas moléculas de gasoil, estas moléculas voluminosas puedan penetrar. En cuanto penetren, como tenemos los centros activos, se romperán, nos darán diésel, nos darán gasolina como productos primarios de la reacción. ¿Qué es lo que queremos ahora? Queremos evitar que el diésel continúe rompiéndose para darnos gasolina. Queremos que salga automáticamente, que salga lo más rápidamente posible. Está bien, tenemos poros grandes, el diésel difundirá hacia afuera fácilmente. Pero queremos que la gasolina continúe recraqueándose porque tenemos un exceso, que continúe rompiéndose y nos dé propileno que es lo que en realidad queremos como producto final en lugar de la gasolina. ¿Cómo podremos hacer esto? En una dirección hemos diseñado poros grandes para que las moléculas de reactivo puedan entrar y reaccionar. En las otras dos direcciones del espacio queremos ahora poros que sean lo suficientemente pequeños para que el diésel no difunda, sino que salga hacia afuera y no continúe reaccionando, pero lo suficientemente grandes para que la gasolina sí pueda difundir, pueda recraquear y dar propileno. Ese es el concepto. Hemos enfocado el problema. Por tanto, ahora podemos empezar a atacar. Se llevan a cabo las investigaciones sobre diseño de materiales. Entonces, uno de los estudiantes de doctorado estuvo trabajando dos años en este problema y al final consiguió una estructura no solamente bonita, sino también efectiva, como verán, que tenían los poros mayores jamás descritos hasta ese momento en una dirección y en las otras direcciones los poros adecuados para hacer lo que queríamos. Y en efecto, ahora vayamos a la práctica. Cojamos lo que es un catalizador comercial especialmente diseñado a nivel industrial para obtener el mejor resultado en diésel y propileno y utilicemos ahora de manera comparativa el que habíamos diseñado nosotros a mi inicio con esos conceptos originales para diseño y observamos que es posible obtener cuatro puntos más de diésel menos gasolina que es lo que queríamos y el doble de propileno. Todo el objetivo estaba cumplido. Habíamos conseguido a nivel fundamental con estas investigaciones llegar a un material al final que como ven con alimentaciones industriales tenía perfecto sentido. Nuestro trabajo en ese punto había terminado lo licenciamos licenciamos las patentes a una compañía multinacional y esa compañía multinacional es la que se encarga de hacer el desarrollo. Todo esto a su vez nos abrió otros caminos y pudimos encontrar estructuras con poros cada vez más grandes que nos permitían atacar problemas ya no solamente desde el punto de vista de la petroquímica sino también desde el punto de vista de la química y la química fina. Bien hemos dicho que podíamos colocar en estas paredes de estos poros distintos tipos de centros. Hasta ahora para la reacción que les había montado mostrado lo que incorporábamos era un centro ácido un aluminio en este caso que lleva como compensación un grupo hidróxilo un aluminio que nos permitía llevar a cabo esta reacción. Pero habiendo demostrado que podíamos sintetizar estos materiales e introducir distintos átomos podíamos aumentar las posibilidades de estos y atacar nuevas reacciones y reacciones que no se habían llevado a cabo anteriormente de una manera como verán medioambientalmente benigna. Por ejemplo un producto de mucho interés es la formación del óxido de propileno. Se utilizan miles y miles de toneladas en estos momentos. Bien para esto podíamos utilizar como centros catalíticamente activos por ejemplo titanio y fuimos capaces en distintas estructuras de introducir en estas paredes con estos poros y ustedes ven estos átomos de titanio y los probamos y vimos que efectivamente funcionaban para epoxidación. Conseguíamos formar el óxido de propileno con selectividades excelentes y además con un proceso global que no voy a describirles pero que al final el balance de materia global era propileno más aire para obtener óxido de propileno. Los resultados fueron positivos y esto se lo licenciamos a la compañía Sumitomo y en conjunto en colaboración con ellos desarrollamos el proceso hasta el final y en estos momentos existen más de dos plantas en este momento a nivel mundial tratando miles miles de toneladas. Pero para que vean que muchas veces la química a pesar de lo mucho que ha avanzado sigue todavía teniendo posibilidades claras de mejora. Le sonará seguro las lactonas para polímeros para formar polímeros épsilon caprolactona un polímero. Bien ¿cómo se obtiene en estos momentos? En estos momentos cómo se obtiene es a partir de la ciclohexanona y los perácidos. Los perácidos a su vez se obtienen a partir de anídrido acético con agua oxigenada para obtener el perácido y más ácido acético. Bien los perácidos son materiales explosivos no son materiales cómodos de trabajar pues hoy en día seguimos trabajando de esta manera. De hecho el proceso lleva tres etapas una primera etapa en donde se prepara el ácido acético el ácido acético pasa a anídrido acético una primera etapa en una segunda etapa el anídrido acético con agua oxigenada nos da el perácido tenemos que reciclar por cada uno de estos un mol de ácido acético a continuación con perácido y la acetona formamos la lactona tres etapas con productos intermedios que desde luego no son amigables ni deseables desde el punto de vista medioambiental. Estarán de acuerdo conmigo que un proceso mucho más sencillo y práctico sería simplemente empezar del acetona y mediante agua oxigenada obtener directamente la lactona. Los productos finales serían la lactona que queremos y agua eso serían todos los productos. Sin embargo cualquier químico orgánico que ustedes le digan que quieren llevar a cabo esta oxidación mediante el agua oxigenada les dirá que bueno que tenemos pocas probabilidades porque en este caso el agua oxigenada no va a ser suficientemente nucleofílica para poder atacar a este carbono y ese era el problema y así es como estaban las cosas. En nuestro caso pensamos atacar al problema de una manera diferente. si queríamos trabajar con agua oxigenada si no teníamos una densidad de carga lo suficientemente elevada en este carbono quizás pudiésemos diseñar un catalizador que nos polarizara este grupo carbonilo de tal manera que aumentara la densidad de carga en este carbono y ahora el agua oxigenada quizás fuera ya suficientemente nucleofílica para atacar a este carbono formar el intermedio de Krieg en este caso y llevar a cabo la reacción hasta el producto final. Esto no es sencillo no es sencillo primero porque necesitan un centro catalíticamente activo que nos active la molécula que permita su absorción pero no la de los productos por lo menos no lo suficientemente fuerte la de los productos de lo contrario su catalizador se desactivará. Pero piensen en otro factor van a tener que hacer reaccionar ahora una molécula no muy polar con agua oxigenada en agua que es muy polar y tienen que hacer la reacción dentro de un poro si ustedes diseñan ahora un material muy polar va a absorber preferentemente el agua no va a absorber el otro material la otra molécula menos polar con lo cual la velocidad de la reacción no va a ser la óptima ni mucho menos y viceversa si lo hacen más hidrófago va a absorber preferentemente esta y no la otra teníamos pues que diseñar un material con centros bien definidos con una polaridad adecuada y un tamaño de poro adecuado y eso es exactamente lo que hicimos y al final para que vean el tipo de selectividades que se puede lograr las enzimas con las que hemos comenzado consiguen por ejemplo obtener la lactona en este caso que hay otra reacción competitiva con un 100% de selectividad la tecnología existente únicamente les da 29% de selectividad pierden prácticamente un 70% de su reactivo en productos no deseados con un catalizador bien diseñado con los centros adecuados llegan a conversiones superiores a 95 con un 100% de selectividad la misma que tienen las enzimas bien eso está bien es interesante en sí mismo pero también muestra nuevos caminos a desarrollar y este es un ejemplo más yo diría más tangible de química fina quieren sintetizar una fragancia una fragancia melonal que como ven es una fragancia a melón por ejemplo y que se encuentra en muchas de las fragancias que utilizamos ¿cómo se obtiene esto industrialmente? esto se obtiene industrialmente lo tiene una compañía japonesa de tal manera que lleva a cabo tres pasos de reacción fíjense que en un primer paso de reacción por cada molécula de intermedio generan como su producto una molécula de ácido clorhídrico ¿qué tienen que hacer en esta etapa? tienen que neutralizar ese ácido clorhídrico separar purificar y pasar a una segunda etapa que ahora la tendrán que llevar a cabo en medio básico una vez terminada esta etapa tendrán que neutralizar purificar y separar fíjense el número de etapas para llegar hasta el producto final sin embargo si tenemos un catalizador como los que decíamos antes podemos partir también de otro reactivo bulk y en una sola etapa en una sola etapa llegar al producto final son dos etapas que se realizan en cascada una a continuación de la otra bien pues muchas de las lactonas o algunas de las lactonas que hoy en día se fabrican es con una tecnología que se ha desarrollado en España en el instituto y esto en concreto lo hicimos para una compañía tapasago una compañía japonesa les voy a mostrar otro ejemplo para que vean también en la importancia de la catálisis en el medio ambiente poliuretanos todos estamos familiarizados con los poliuretanos hablamos de los poliuretanos pero no sabemos tenemos por qué muchos de nosotros que la fabricación de estos poliuretanos se lleva a cabo a través de un intermedio de reacción este de aquí para los químicos que haya de aminodifenilmetano pero simplemente esta molécula ¿cómo se lleva cómo se sintetiza y cómo se prepara industrialmente? estamos hablando de muchos miles de toneladas ¿cómo se prepara comercialmente? se prepara de la misma manera como se preparaba hace 60 años se coge anilina formal de hido se coloca en tanques agitados en donde se coloca una disolución de ácido clorhídrico en agua 10% del reactor es una disolución de ácido clorhídrico en agua imaginen que cada uno de estos baches de reacción que hacen a continuación tienen que separar neutralizar eliminar los residuos que están formando y estamos hablando de muchos miles de toneladas lo ideal en estos casos sería no utilizar no utilizar este ácido clorhídrico en agua sería utilizar un catalizador sólido ácido en el que pasamos nuestros reactivos y lo único que tuviéramos que hacer es al final destilar no tendríamos generación de ácidos ni neutralizar no tendríamos que hacer todo esto ¿cómo podríamos hacer esto? bueno cuando uno acude a la biografía de patentes se encuentra que por supuesto muchas empresas ya han pensado en esto que han patentado muchos catalizadores sólidos ácidos sólidos pero sin embargo ninguno de ellos se está aplicando comercialmente ¿y por qué no se está aplicando comercialmente? pues no se aplica comercialmente porque la vida de este catalizador es muy corta es decir las toneladas que pueden que pueden que pueden generar de producto por tonelada de catalizador es baja ahí estaba el desafío ¿y por qué sucedía esto? sucedía esto porque esta molécula que nosotros formamos como intermedio rellena los foros obtura los foros de ese sólido y se acabó envenena no pueden pasar más moléculas lo cierra envenena esos foros y se acabó ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que cambiar de concepto tendríamos que diseñar un catalizador que en realidad no tuviera estos foros sino simplemente copas abiertas al exterior copas abiertas al exterior en donde nuestra molécula viniera se absorbiera reaccionara y se desorbiera reaccionara y se desorbiera ¿cómo podríamos hacer esto? sintetizando un material laminar y antes de que estas láminas se unan unas con otras separarlas y deslaminarlas vamos a tener láminas separadas con superficies exteriores del orden de mil metros cuadrados por gramo en un gramo tenemos no sé si uno o dos campos de fútbol ¿verdad? en cuanto a superficie para mostrarles que esto es posible les diré que si uno lleva a cabo el material como se prepara normalmente obtiene de superficie externa externa o surfas área superficie externa 34 metros cuadrados si uno deslamina esta estructura y genera láminas individuales obtenemos 900 metros cuadrados por gramo ¿y qué sucede? que así como los catalizadores industriales anteriores perdían su actividad con el tiempo de reacción este tipo de catalizadores se mantiene esto de nuevo que es todo un desarrollo a nivel de laboratorio ha sido en estos momentos está en planta de demostración ya en Texas en Estados Unidos termino esta parte con un ejemplo desde el punto de vista de la purificación ¿saben que el azufre es un problema grave? es un problema grave en nuestras gasolinas es un problema grave en el gas natural y es un problema grave cuando se quiere transformar el gas natural en hidrógeno hay que eliminar este azufre en el gas natural pero hay que eliminarlo a cantidades menores de 10 partes por millón eliminarlo a 20 partes por millón no es difícil existen tecnologías y se lleva a cabo si quiere eliminarlo a menos de 10 partes por millón ahí si hay un problema se necesitan de hecho reactores triples con traslechos catalíticos tremendamente costosos y así todos los resultados no son satisfactorios una multinacional inglesa se aproximó a nosotros y nos preguntó si éramos capaces de encontrar una alternativa o solucionar si ustedes quieren el problema actual la respuesta fue que podíamos intentar y eso es lo que hicimos y que hicimos al final lo que queríamos era un único lecho catalítico un único catalizador que nos hiciera todas las funciones para lo cual se necesitaban en estos momentos tres lechos catalíticos diseñamos una serie de materiales en los que introdujimos no un centro activo como yo les decía antes sino tres centros activos en la misma estructura con lo cual ahora podíamos llevar a cabo estas tres etapas para las cuales antes se necesitaban tres lechos catalíticos solamente en uno esto conlleva una economía de proceso muy elevado bien esto de nuevo que empezó en el laboratorio la primera planta comercial con la tecnología ITQ salió en 2008 y en estos momentos existe ya un número considerable como ven de plantas aplicándose voy a terminar porque no quiero cansarles mostrando un último ejemplo de como efectivamente a través de este diseño de catalizadores podemos cambiar completamente los procesos químicos actuales transformándolos en procesos químicos como decía antes mucho más amigables desde el punto de vista medioambiental los colorantes que se utilizan para nuestros tejidos bien esos son guiazos guiazos en este caso compuestos que se utilizan como colorantes muchos de ellos y el proceso químico con el que se fabrican conlleva varias etapas miren primera etapa por ejemplo en este caso uno de ellos anilina también una molécula de ácido clorhídrico para obtener este intermedio a continuación este intermedio reacciona con una molécula de nitrito sódico y otra de clorhídrico para obtener otro intermedio que nos da el producto final es decir que por cada molécula de producto final que obtenemos y hemos consumido dos moléculas de ácido clorhídrico que lo tienen que generar a partir del método clorososa energéticamente medioambientalmente porque tienen que neutralizar y una de nitrito sódico si conocemos el mecanismo de la reacción y lo investigamos podríamos encontrar una alternativa y la alternativa fue un catalizador sólido en este caso un catalizador basado en oro que nos permitía en un solo reactor llevar a cabo la reducción del óxido de nitrógeno mediante hidrógeno y a continuación realizar el acoplamiento de esta anilina como ven en una sola etapa solamente en presencia de oxígeno con conversiones y selectividades muy elevadas yo he terminado mi charla lo que he tratado de mostrarles es que en química se están haciendo grandes esfuerzos en medioambiente y que los nuevos procesos químicos que se desarrollen o serán ecológicamente y tecnológicamente avanzados o no serán ya no podremos en ningún momento permitirnos reproducir procesos que en estos momentos desde luego generaban cantidad de residuos han visto como a través de la catálisis es posible mediante un diseño molecular llevar a cabo la construcción de catalizadores no ya con una función sino con muchas funciones que pueden influir desde centros híbridos orgánicos y inorgánicos enzimas centros ácidos bases redox todos ellos construidos nos permiten llevar a cabo de manera selectiva y en un solo reactor procesos que son multietapas nada más agradecer a todos los que han participado y han trabajado en estos proyectos y en estos resultados felicitar a los que se gradúan hoy y a los que van a recibir su título de máster muchas felicidades ánimo en vuestro nuevo cometido y a todos los asistentes agradecerles la atención 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 agradecerles la atención